Padre rompe equipo de trabajo para streams a su hijo Sprint se disculpa con Auronplay por la toxicidad Esto mucho más es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 bueno Hola, ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy ¿Qué les parece? Arrancamos rápido con los chimbesitos que estarán preparados para el video de esta ocasión Empezamos con esta primera noticia La cual es sobre Dalas Y es que resulta ser que el mismo Dalas Ha respondido mismamente a las chicas Las cuales lo intentaban funar por una razón muy extraña O sea, no sé por qué Simplemente porque Dalas supuestamente estaba pidiendo tríos Según mostraban las conversaciones de estas chicas Luego estas chicas lo habían hecho público Y o sea, una funa absurda como tal Pero bueno, el punto es que Dalas el día de ayer subió precisamente el video en Stardust El cual es de pago Y inclusive Dalas pone un mensaje muy interesante Por fin llegó a la hora de responder a las buscafamas Me da mucha risa que todos hace dos meses están moralistas con el tema Ari Y aquí en cambio se meten en mi vida íntima Sin dudarlo ni una vez Payasos Intenté comprar la suscripción precisamente para ver este video Pero al final de cuentas no me dejó Mi tarjeta no fue aceptada Como forma de pago Ya veré precisamente si con otra funciona Pero bueno, por el momento no puedo ver el video Pero en fin, también una de las chicas respondió a Dalas en su comentario en la descripción de su video que pone Para ver este video tienes que hacer sub En este video voy a exponer a las buscafamas de TikTok Que recientemente les ha gustado ir haciéndose las santas Mientras exponían ilegalmente datos personales míos Encima tenía los cojones de pedirme explicaciones sobre mi vida personal Payasas intentando humillar a Lizzy Que está 3 mil putas veces más buenorra que estas sin valor Y tratando de fingir que yo era quien estaba ligando con ellas Próximamente actualizaré este mismo video con información extra Así que aseguraos de volver de nuevo al video Próximamente porque lo updataré con nuevo info Que no me dio tiempo de grabar la primera vez Y esa chica pone Oye Dalasito, no te cansas de mentir ¿Explicaciones de qué? O sea, tú le hablas a mil personas teniendo novia Y la culpa es de nosotras Además, hay que pagar para ver tu video ¿Por qué no quieres decir tus falsedades a todo público? Bro, hazte ver Todo suerte te humillaste Y ahora la culpa es de nosotras Bueno, por exponer cosas privadas realmente Porque estar ligando supuestamente teniendo novia No es ilegal Pero mostrar conversaciones en las cuales Se muestra y se vulnera la intimidad de otra persona Sí que lo es Así que eso me imagino que es la culpa efectivamente de estas chicas Y luego muestro esta conversación En donde Dalas le dice Ahí te va otra Te busca un logopeda ¿Quieres? Y luego precisamente un tuit De Dalas en donde dice Que reporten a esta chica Contra las normas de comunidad de Instagram Y luego pone Me acusa de buscafamas Le digo lo que quiere escuchar Y yo soy la mala Y se victimiza con lo de su padre Cuando yo le respondí Por cómo lloraba DPS de mil mensajes Que me dijo Sigue llorando Jaja Sí claro Yo soy subnormal Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema La respuesta un tanto Bueno Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Ibai Y es que lo está cerca El mismo Ibai Habló sobre el tema De la velada del año Después de que el mismo Alex el capo En forma de broma Dijese que iba a participar En la velada del año Pues el mismo Ibai reaccionó a esto Pero esto no es lo importante Sino que el mismo Ibai Mencionó que ya tiene A los cinco luchadores en mente Para esta siguiente velada Interesante tener este tipo de información La verdad Es interesante tener este tipo de información Sería absolutamente épico Alex el capo pegándose No tendría sentido Ya estoy moviendo Ya estoy moviendo cositas de la velada Ya estoy moviendo cositas de la velada Sí, sí Ya Es más Tengo los cinco combates ya en la cabeza Pero obviamente no los puedo compartir Ni decir nada Y a partir de esta semanita Empezaré a contactar con algunos ¿Vale? Lo quiero hacer con tiempo Quiero hacerlo con contratos Firmados con sus managers Y ellos mismos Desde incluso este año ya Para tenerlo todo claro El año que viene Básicamente ser un contrato Donde ellos no cobran nada Y todo el dinero me lo lleva yo Creo que esto es bastante justo Entonces quiero hacerlo Con más tiempo incluso Que el año pasado Y que el anterior Muchas veces lo hacía Con seis meses de antelación Lo empezaba a hacer en enero Pues este año Lo quiero empezar a hacer en septiembre Y a tomar por culo Y así tenemos mucho más tiempo Porque el sitio Donde lo queremos hacer Es bastante épico Y va a haber mucho trabajo Por delante A mí me gustaría ver Evidentemente una batalla Entre Coscu y el Millor Eso es algo que esperamos Obviamente igual me gustaría Ver a otras personas luchar Pero ya veremos Si llegan a aceptar Y ya veremos también Quienes son las personas Que tiene en mente El mismo Ibar Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Grefg y Gemita Y es que aparentemente Regresaron Comillas, comillas Como tal No lo tengo nada claro O sea Lo que ocurrió Fue que el día de ayer Grefg y Gemita Aparecieron en el directo De Ampeter No dijeron Ni que habían regresado No dijeron Tampoco que habían terminado No simplemente aparecieron Como dando un mensaje A los seguidores Diciendo que ellos Estaban de regreso Cierto porque esta espada Está ya preventada Pero bueno Pero bueno ¿Cómo estás Grecox? Amplíame la cámara Que se vea coño Te amplío la cámara Ahí está Pero bueno Pero bueno Gemita ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Hola amigo ¿Has traído los juegos? ¿No has traído los juegos? Vale, vale, vale Esa Gemita me robó unos juegos A principios de verano Te tiene que dar los juegos Y me tiene que dar los juegos Y aparte estás sin estrenar ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio no has jugado? ¿Esta es mi sala de cofre? ¿Ni nada? Sí Está en mi sala de cofre Ojalá me dejaran un día Ojalá no entres nunca ¿Y vosotros qué? Aquí estamos Aquí estamos ¿Queríamos hacerte una visita? Una visitilla Una visitilla tonta Buena visitilla Buena visitilla tonta la verdad La verdad es que ha sido una visitilla Con mandos vacías pero Pero bueno Pero buena visitilla La verdad es que hubiera preferido eso Gemita que vienas con los juegos Pero no pasa nada No pasa nada Es que como dijiste que ibas a venir tú Pues digas que ve a las chicas Ve a la casa Claro, claro, claro Gemita devuelve los juegos Hashtag Gemita devuelvelos Bueno no pasa nada Devuelve los putos juegos Próximo día que vengas por casa El hecho es que Al final de cuentas Gemita Sí que hizo un directo En donde terminó llorando En donde todos supusimos Que precisamente Se estaba refiriendo A que había terminado con Grefg Pero de ahí en fuera No ha habido más noticias de esto Más que pues les repito Que los vimos el día de ayer juntos Ampeter exactamente Sé que dijo Que nosotros simplemente Conocemos una parte de la historia Que todos fueron rumores Que no sabemos Ok, sí Pero también lo que suele pasar En una relación Es que llegan a terminar Regresan Suele ser así muchas veces Y la realidad Pues no la sabemos Así que pues En fin También algo curioso Es que justamente Gemita está en su Antiguo setup El cual tenía Cuando aún seguía Con The Grefg Por lo que muy posiblemente Esto nos da indicios De que efectivamente Volvieron Regresaron Pero quién sabe O sea Al final de cuentas Es mera su posición Nada está claro Nada está claro Es lo que en cuestión Respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Spring Y es que Desacer que el mismo Spring Se disculpó con Ironplay Básicamente por la toxicidad Que le empezó a caer Debido a que este mismo Se había quejado De que los dioses De Tortillaland Le estaban quitando Varios ítems Que tenía en su inventario Porque eran Supuestamente Estos ilegales A pesar de que El mismo Spring Había mencionado Que no iba a utilizar Estas cosas ilegales Pero las quería tener Guardadas Y bueno Al final le terminó Cayendo hate A Ironplay Por alguna razón A pesar de que Ironplay no tiene Nada que ver en esto Y el mismo Spring Dijo lo siguiente Iron, mil disculpas De parte mía acá Si te barriaron Por haberme quejado En directo Amigo No tienen por qué Ir a barriar a Ironplay Literalmente No tienen nada que ver Con esto O sea Son reglas Es una serie muy grande Con muchos creadores De contenido Y obviamente Las reglas van cambiando Y hay reglas Que no se dejan bien en claro Entonces yo me quejé De eso nomás No me quejé De que De Ironplay Que mierda tiene que ver Ironplay con todo O sea Que sea el dueño De la serie No significa que Tiene que ver Con absolutamente Todo de la serie Él no puede estar al tanto De todo lo que pasa en la serie Ya de por si Es como Que de pedo Puede estar al tanto Con las cosas que hace él Y todo lo que va programando Amigo Ironplay es tan buena onda Que me mandó un mensaje privado Preguntándome Si queríamos Si quería que agregaran Un mod de drogas Para poder hacer Mucho mejor mi rol O sea El chabón está Muy atrás de todos nosotros Y nos ayuda en todo Boludo Como para que ahora Lo vayan a barriar Porque no habían dejado En claro unas normas Pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Un padre El cual rompió El equipo de trabajo De su hijo Para hacer directos Una cosa Bastante Bastante Horrible Bueno Todo surge A raíz de que este chico El cual se llama El Yucan Pone Y así es como comenzó Mi día Sueños Que tanto costó Alcanzar Destruidos En solo segundos Por personas que creen Que trabajar como diseñador Y crear contenido No es algo bueno Para tu futuro Por suerte estoy bien Solo Moretones Y un corazón roto De no poder salvar Mis cosas Todo eso lo hizo mi padre Bajo los efectos del alcohol Con la excusa De que yo debería ser como él Y no un vago Según sus ideales Pues no sé si sea el fin de un año Trabajando full Por conseguir mis cosas O el comienzo de cosas Que no quiero hacer Estaré lejos chicos Hasta que logre recuperar Los ánimos a cada minuto Estoy llorando Me ahogo de la impotencia Pero estaré bien Se los prometo Los amo Muchos me andan pidiendo Que coloque un enlace Para ayudar Con donaciones Créanme Me da mucha vergüenza Pero ahora Lo que quiero Es poder salir de casa Y tener espacio solo mío Recuperar la PC Será lo secundario Acá lo dejaré Les dejo también el link Por si gustan A apoyar a este chico Muchos streamers Muchas personas También empezaron a mandar Mensajes de ánimo Quiero agradecer A cada una de las personas Por su apoyo Por sus palabras de fuerza A los que han llegado A brindar ayuda No tengo casi palabras Para expresar lo mucho Que significa para mí Llegaron muchos comentarios Negativos Y no los culpo Porque no conocen La situación Y mucho menos Que esa era mi herramienta De trabajo La que me daba sustento De dinero Para apoyar en la casa Estudié para eso Y me esforcé Por comprar mis cosas Cuando esto mejore Les contaré los detalles De lo que pasó Cada uno Cada una de las ayudas Brindadas Les voy a mostrar frutos Ya estoy en planes De salir de casa Tardaré quizás En volver a crear contenido Pero como les dije antes Mi salud mental va primero Esa PC Pude ser yo Hay muchas cosas Que quiero decir Pero no es momento Quiero que sepan Que estoy bien Y eternamente agradecido Con todo A mi comunidad Les mando un enorme abrazo Y sepan Que aquí Hay yuca Para rato A mis colegas Les agradezco Por la cantidad De mensajes de apoyo Sin duda Es una situación Bastante Bastante Terrible Hay momentos En los cuales La propia familia Termina perjudicando Más Lo que puede beneficiar Como es en este caso O sea Dedicarse a hacer directos A ser precisamente Streamer Youtuber Lo que sea Es bastante complicado Pero a ver Creo que en los padres Está el apoyar Mínimamente A sus hijos Pero por lo contrario El estar rompiendo Precisamente El equipo de trabajo Es un claro maltrato Sin mencionar que También hubo maltrato físico O sea Físico y emocional Aquí hay en toda regla Así que Seguramente Algunos de ustedes Ha padecido por algo así Que quieren hacer algo Y su propia familia Les termina impidiendo El lograr algo Suele ser muy común Ya que muchos padres Pues ni siquiera son Aptos para ser padres Pero en fin Si quieren ayudar A este chico Con una pequeña donación De un dólar O de lo que gusten Les repito El link para que lo ayuden Está en la descripción De este mismo video Esperemos que logre salir adelante De esta mala situación Pero en fin Ustedes que piensan De esto Ya saben que no pueden Dejen en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes tienen La opinión importante De todos estos temas Y más que decir Yo los estoy viendo Hasta el próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!